Baila a los niños, que ya llegó, esa es la rumba que yo te canto, esa salga que tomo yo. Ale, 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 ale. Oye, rumba. Esa es la rumba, caballero. Ey mamá, ey mamá, ey mamá, ey mamá, ey mamá, ey mamá. Espera, que rima, mami. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a gozar, vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Esta vida loca, 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 loca! ¡Loca realidad! ¡Entonces! ¡Nosotros somos zombies! ¡Pero también a Zumba! ¡Entonces! ¡Pero también somos locas! ¡Entonces! ¡Vamos a cantarlo ricos, sí! ¡Gracias!